La contratación hasta el 2024, surgieron muchas críticas, ¿cómo va eso? Lo de la alimentación escolar lo maneja el INAVIE, y entonces prefiero que se el INAVIE que aborde el tema. ¿Se está pidiendo la valla? Recuerden que el Ministerio de Educación tiene institutos descentralizados, pero esos institutos tienen independencia administrativa y financiera. Nosotros tenemos que velar por las políticas de atención a los estudiantes, de manera que prefiero que le pregunte sobre eso a la dirección de INAVIE. Ministro, de los 29.000 maestros, hay muchos que están pidiendo que sean nombrados. ¿Ese proceso inició? Ya comenzamos, ya comenzamos. Recuerden que hay un ordenamiento, una orden departamental, que establece el procedimiento para su designación. Ya hemos trabajado con los de inicial y nivel primario, y ahora vamos a lo de secundaria. En función de la cantidad de plazas disponibles en cada una de las direcciones regionales. Los colegios privados anunciaron un aumento de un 10% a un 25% para el próximo año escolar. ¿Consultaron con el Ministerio? No, ellos no necesitan consultar eso porque es una relación contractual entre el colegio y los profesores. Pero ellos se quedan porque ustedes están contratando a los profesores de los colegios privados. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿De qué? Ustedes que la educación está contratando a los profesores de los colegios privados. El Ministerio de Educación ha hecho un concurso público de oposición docente para todos los docentes de la República Dominicana. No podemos discriminar porque estaríamos violando la Constitución de la República. Y lo mejor que puede pasar es que venga el mejor capital humano a ayudarnos a transformar la educación. De manera que cuando se abre un concurso es para todos los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en la norma, que es la orden departamental. ¿Estos profesores estarán ya dando clase en el próximo año? No, los que están entrando, entran ahora en el mes de marzo de trabajar. Recuerden que teníamos ahí profesores contratados y su contrato vencía cuando terminara el concurso. El concurso ha terminado, en la medida que van ingresando ya los profesores que ganaron el concurso van saliendo los que estaban contratados. Tengo que decir que una buena cantidad de los que estaban contratados concursaron y aprobaron. ¿Y qué cantidad van a empezar ahora en marzo, incluyendo los que estaban contratados? Ya hemos pedido la no objeción al Ministerio de Administración Pública por un grupo de alrededor de 5.000, porque es un proceso. ¿Y cuántos son en total? Las vacantes son 19.000. Muchas gracias. Gracias.